Cuando yo te conocí Me estaba enamorando Una mirada de tus lindos ojos Fueron culpables de mis antojos Antojos nobles, deseos furiosos Eres tan bello Me vuelves loca Loca al mirarte No quiero amarte Me gusta tanto Desde el momento que mis ojos Me llegaron a mirar No te explicaré Ay chiquitito Y por aquí anda lo suyo Cuando yo te conocí Lo más hermoso de mi vida fue Haberte hallado Y al momento sin saber quién eras tú Mi pobre corazón se estaba enamorando Una mirada de tus lindos ojos Fueron culpables de mis antojos Antojos nobles Deseos furiosos Eres tan bello Me vuelves loca Loca al mirarte Loca al amarte Me gusta tanto Desde el momento que mis ojos Se llegaron a mirar No te explicaré Lo No te imaginaré No te решил Gracias.